Estamos jugando 28 minutos y medio de partido, hay lateral que saca Perú con López, López va jugando la pelota al centro del campo, vuelve para él, la tiene el número 5 Marcos López y apoya atrás para que la pelota sea controlada por el arquero Galece, Galece tira largo en vivo al centro del campo, la recupera Uruguay que sale tocando con Ventancur, Ventancur va jugando en largo, atención porque venía la pelota para Gómez, pero corta, corta en el fondo Calens y sale con balón dominado el equipo peruano, sin embargo la recupera Uruguay, atención porque la mueven sobre el sector derecho, va llegando la pelota a los pies de Ventancur, la tiene el número 6, avanza con balón dominado, juegan largo, rebotó, quedó ahí nomás, atención, va el disparo, GOL, GOL, la rascaeta, GOL, Uruguayo de rascaeta, de rascaeta el número 10, era una jugada entreverada, era una jugada enredada a los ponchazos, le terminó quedando al número 10, que sacó un remate magistral, se mandó a guardar contra el palo derecho, del arquero Galece y Uruguay, Uruguay reacciona rápido en el partido, en 29 minutos de juego, llegó el empate de rascaeta, y el 1 a 1 para el equipo uruguayo. El relato joven y auténtico en la voz de Nicolás Barreto. Y el mérito de Uruguay de ir hacia arriba, de ir a presionar, de ir a buscar la pelota, y con esa búsqueda de la pelota termina logrando este rebote que aprovecha bien de rascaeta, Uruguay reacciona rápido, es bueno, es importante, rápidamente empatar las acciones, era un momento donde Uruguay tenía que reaccionar, se estaba metiendo Perú en hacerse dueño de la pelota rápidamente, Uruguay por suerte logra empatar el juego. Esa pelota perdida que la encontró de rascaeta para que gritara el gol hasta Nico Musetti, la cárcel detrás de los barrotes gritando lo que es el gol de rascaeta, encontrando esa pelota perdida, la mandó al fondo de las piolas para que Uruguay decretara lo que es el empate.